¡Hola y bienvenidos fans del VIA GAME! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy V Continuando un día más donde lo dejamos En el anterior episodio nos atacaron el barco Y ahora vamos directamente con el amigo de... Uy, perdón Con el amigo de uno de los antiguos camaradas de Galuf Nos dirigimos hacia el castillo de Exdeath Así que vamos allá, directamente Acabar con el malvado Exdeath Vamos, digo yo Ah, no, vale Directamente, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Hay algo que me he perdido? ¿Hay algo que me he perdido? ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor me he perdido algo, eh ¡Nos encargamos de esto! ¡Abajo! ¿No ocupamos de los monstruos? Hay que ir abajo, quizás Pero abajo ya está, ¿o no? Ah, a lo mejor me tengo que reunir en el camarote, ¿puede ser? Sí, es probable Si estás listo, coge el otro lado de la caja ¿Quieres? ¿What? Coge el otro lado de la caja Ah, vale, ¿esta? Ah, vale Nos vamos a ocultar en cajas ¡Ay, qué guay! Eso está bien ¡Oh, madre mía! ¡En marcha! ¡Hola! Ah, mira, es un típico Nautilus submarino ¿Qué ocurre? La flota es un mero señuelo No me acuerdo la voz de este tío El plan para hundir la torre a barrera es un zoom con un submarino Vaya, eso es Es bastante ingenioso ¿Esperabas menos? El túnel que conduce la torre ya está completo ¡Vamos! No me acuerdo la voz de este tío ya Tengo que jugar más seguido Si no, las voces... Es que se me olvidan ya ¡Vamos! He visto el... Oh, vale ¡Otra vez! Aquí viene un bicho Ah, vale Hemos roto directamente Con súper dinamita ¡Vamos! Madre mía Colega Ten más diálogos, por favor ¿Es la torre de la barrera? Así es Solo quiero derribarla y la barrera quedará destruida Yo me encargo el generador de abajo Vosotros ir arriba y encontrar la antena Encontrarla y destruirla Asumo Chico, listo En cuanto yo corte la energía Hacéis volar la antena Ten, necesitaréis esto Recibes maleza susurrante Oh, la maleza susurrante ¿Qué hace esto? Con esto nos mantenemos en contacto En marcha, es verdad La misma que usa... Cuento vosotros Suerte La misma que usa... Edward ¿Podemos bajar por aquí? Vale, está él No te deja bajar Lógico, ¿no? No hay nada aquí Oh, un bicho ¡Neón! ¡Genesis Evangelion! Madre mía ¿Vas a ver como tengo nivel de sobra? Aquí no hay nada, ¿no? Vale Voy sobrado de nivel Eh... Meh Creo que vamos bien Solo me ha quitado esa vida Vamos a guardar, pero... Bueno, sí Creo que ya lo dije, ¿no? Que me había hecho un... Este y que quería llevar a Galuf A esta magia negra a tope A ver... Neón Otro neón Me hice un... Me he hecho un caballero místico Porque... Eh, magia blanca a nivel 6 Vale, bien Me he hecho un caballero místico Porque no está mal Tiene lo del embrujar Puede llevar espada grande Que llevo la espada grande esta Que me dieron Y no está mal, no sé Fogonazo Ah, nos ha cegado Bueno, entonces vamos a hacer Gaia Claro, pero es que no le vamos a dar Mierda Tengo que usar magia Le queda nada de vida Pero tengo que usar magia Ah, bueno Ah, no Con retumbo no Pues... Ah, piro y ya está Ya está Si es que estaba a un toque de vida Sigo en ceguera Sí, sigo en ceguera Y bueno Es una trampa Monstruos Dragón rojo Arrea Este quizá... Bueno, 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 bueno Lo mismo Ha sido un poco bruto esto, eh Vamos a invocar a Titán Ha sido un poco bruto esto, eh O sea, me he quitado como bastante Oye Colega Vale Ole Seis puntos de habilidad Maravilloso Espada sangrienta Madre mía ¿Se la puede poner a Levi? Eh... Momento Equipo Levi Ah, no puedo ¿Será una especie de katana? A ver Eh... Objeto Espada sangrienta Espada sangrienta Espada sangrienta Espada sangrienta Espada que absorbe los puntos de vida Es como espada grande Eh... Faris No Faris no puede Espada sangrienta Y le vi No No Es como una espada Esa es rara No es una espada normal Bueno La guardaremos Y habremos ¿Quién puede usarla? Ay Como mola ese ¿No? No, no, no Espera Oh, nos ha puesto Me ha puesto freno Ah, voy a hacer Electro más Me ha puesto freno O paro O algo, eh Mira Va como muy lenta Toma Toma Oh, el Valsh misterioso Que vuelve puntos de mana, creo Exacto Vaya por Dios Este va a fallar Y este también Ya Ya está No Uy, queda uno Jope No, no puedo No lo puedo matar Oh, toma ya Ole Toma niveles Arpa onírica Para el bardo No tengo bardo Vale Vamos para allá Vamos para allá Oh Torre barrera Tercer piso Uy, uy Que raro es esto, ¿no? Que se vaya al circulito ese ahí Tres neones Vamos a hacer Gaia A ver que hace Gaia Y luego vemos Nah Ah, meh Va de tal cajero No 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 Si lo llevo a saber no invoco Me faltan invocaciones Hay un montón que no he visto todavía Y lo de las tablillas para las armas Y es que aún no me quedan muchas cosas para hacer Me voy a quedar sin nada Al menos sin magia blanca me voy a quedar Me tomaré algún éter Probablemente aquí hay un boss o algo Me tomaré algún éter Me ha movido Qué raro Acometido Es que no hace nada Gaya hace muy poco En este lugar es bastante inútil Están en el cielo No sabía que volaban Solo hacen eso Bueno No son peligrosos Más puntos de magia Maravilloso 80 es que no es broma No es ninguna maldita broma 80 puntos de magia por la cara Es mucho No es un bombs ¡Como lo sacan! Embrujada A nivel 3 Vale, muy bien Aquí no hay nada Vale Confío en que en algún momento de esto Tengo que ver No puedo huir. No, es que ya me los ha cegado. Me pongo en auto. No puedo huir. Ahora. Me he dejado a dos cegados, eh. No puedo huir. No puedo huir. No puedo huir. ¡Oh! ¡18000 Giles! Así, por la cara. ¡Venga! ¡¿Querías Giles? ¡Toma Giles! ¡18000! No hay nada aquí, un momento. No me va a quedar ya. Uf, ya no me queda. Tengo elixires, elixires tengo ocho. Bueno, vamos a usar elixires. Es lo típico de que... Un elixir antes era como, madre mía, un elixir dame 20.000 porque era lo mejor de todo. Y aquí te dan un montonazo ya. Se han perdido un poco de valor, se han desvalorizado los elixires en el mundo Final Fantasy. ¡Haluf! ¡Me recibes! ¡Cómo mola! Es una maleza susurrante, pero es como un walkie. ¿Qué era esa maleza susurrante? ¡Sefat! Repito, Galuf, ¿me recibes? ¡Cambio! Te doy igual, estoy claro. ¡Bien! He llegado al generador, cambio. Has bajado literalmente un piso, ¿eh? Por aquí todo parece tranquilo, ¿eh? Si te mata ese bicho me enfado. ¡Hola! ¡Ya está! ¡Sezas! ¿Qué ha sido eso? ¡No os preocupéis! ¡Lleva de arriba cuanto antes! ¡Cambio! Vale, esto, cambio. ¡Apa ya! Ha fundido al bicho, ¿eh? ¡Madre mía! No me lo esperaba esto yo, ¿eh? Me ha bajado para abajo. ¡No! ¡Tramposo nivel 3! ¿Qué es eso? Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Uy! Ha fallado. Gravedad más nivel 4, ¿pero qué es eso? ¡Me da miedo! ¡No, espera! ¿Pero vamos con Petra? ¡Vamos a parar con Petra! ¡Así funciona! ¡Vaya! Bueno, podría haber funcionado. ¡Au! Lo quitan mucho, pero no entiendo lo de... No entiendo su rollo. Bueno, vamos a invocar a Titán. Que siempre funciona. Y ya está. Bueno. No ha estado mal. Pero no es un bol de Especialca. A ver, no me quiero caer ahora. ¡Bien! Por el otro lado había algo, ¿eh? A ver. No es el mismo... O sea, no es el mismo. No iban los dos al mismo sitio. ¡Ajá! Aquí va a haber algo seguro. Vamos para allá. ¡Es una trampa, monstruos! ¿Un dragón? ¡Un dragón rojo! ¡Madre mía! Esto es muy trocho, ¿eh? Este dicho no es una broma. No, espera. Eh... Tu haz omnicura. El primer ataque del bicho este quita un montonazo. Nada, vamos a atacar y ya está. Ya está. ¡Ole! ¡Habilidad lanza! Ah, que... Porquilla de oro, vale. Eh... Bueno, Faris es nivel 2 solo. A veces es que el nivel de Dracontino baja un montón. Sube muy poco. No sé si me interesaría quitárselo y poner otra cosa, ¿eh? Ahora que ya tengo salto. El nivel de Dracontino es que es muy poco. Es que creo que tiene solo 3 niveles. Es posible que solo tenga 3. Vale. Maravilloso. Eh... Ahora sí, vamos a usar una cabaña. Tengo menos cabaños que elixires. Es muy triste eso, ¿eh? ¡Mírala! Alguna vez lo había visto así. Parece un... Un peloto. No me suena a haber visto nunca esa cabaña, ¿eh? Será que sí, pero vaya. Ha echado un guardo. Y vamos para allá. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Cigurat Gigas! No sé yo si me interesa ponerme otro... Otro... Ah, ya está. Vale. Otro. Otro trabajo que no sea el ninja. Ojo que viene, ¿eh? Se viene el boss. No, espera. ¿Sabré poner la magia? Lo sabremos pronto. Vamos para allá. ¡Cezar! ¡Estamos en la antena! ¡Recibido! ¡Cambio! Cuanto tecnología, ¿no? Cuanto tech. ¿Sabes o no? Ya lo he apagado. ¡Ya! ¡Destruid la antena! ¿Cómo? ¿A patadas? ¿El boss es la antena? Me he ido. No sé. Me he ido. Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Creíais que sería fácil? ¡Pues no! ¡Pagaréis con sangre! Es la antena, el boss. ¡Átomos! ¡Ay, Dios! ¡Menudo bicho! ¡Vámonos, átomos! ¡Ostras! Escúchame. Para, 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 para. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vas? ¿Perdón? Vale, 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 vale. Para un momento, para un momento. ¿Qué se supone que estás haciendo? Tirando el mismo hechizo con esa frecuencia. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué me lo está atrayendo? ¿Se me va a comer a Levi o qué? Se me come a Levi, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué se me lo come? Espera un momento. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Qué se lo está? ¿Qué se lo come? Es como un... Es como un super agujero. Es la gracia del boss que te intenta atraer. Te hace primero todo eso, entonces si te mueres te atrae. Vale, en serio. Para de spamear esa mierda, ¿vale? Es super injusto que spamees esa mierda. O sea, si te mata te... Te atrae. No, pero en serio está tan cerca que le voy a hacer mucho daño ahora. Vale. Uh... ¡Uf! Pero, tío. O sea... No. No puedes hacer eso. Voy a usar una cola de fénix en Lena. Lena tiene que estar viva, si o si, ¿eh? Así que, París usa un... Un elixir en ella. Tú revive... Revive a Galo. Oh, barra de mágica. No, he usado elixir. Qué tonto soy. Eh, voy a echar Omnicura, pero si no... Entendía que se has echado solo a... Me voy a quedar sin colas de fénix, pero... No me voy a morir. Esto me lo paso yo. Aunque te voy a gastar todos mis guiles. Madre mía. El hechizo. Súper injusto esto, ¿eh? Y te tira dos por la cara. Súper injusto esto, ¿eh? Al mago, por los buenos, te tira dos. Me voy a quedar sin nada, ¿eh? O sea, estoy gastando todos mis elixires y todos mis... Vea, ya. Le debe quedar nada, ya. Si no es súper injusto. Además es que... Como que el daño de ese ataque es muy variable. Hace lo que le da la gana. Hace el daño que le da la gana, literalmente, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Podemos, podemos. ¡No! ¡Otra vez! Vale, ya está. Es que el Feginagé se tira un kilado de un montón Había perdido un montonazo de guiles, pero me da igual Bueno Es un post curioso Tengo que comprar elixires y pociones Ha sido curioso, cuanto menos Ha nomado guiles Ah, materia oscura Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Bien! Apenas hemos perdido todo ¡Así se hace! ¡Sethat, me escuchas! ¡Ya está, hemos destruido la antena! Va a morir este, ¿no? Verás No, por favor, no mueras No, por favor No hay salida ¡Galuf! Aquí abajo la cosa está que arde Escapad cuanto antes La toma de energía ha entrado en un bucle Es cuestión de tiempo que le salte por los aires El dragón del viento Puede sacarnos de aquí ¡Sethat, vamos a por ti! ¡No! ¡No bajéis aquí! Esperad el submarino y os alcanzaré ¡Venga! ¡Idiota! Va a morir No pienso dejarlo ¡Galuf! ¡Demasiado peligroso! ¡Me da igual! ¡Lena y Fari, Sid delante! ¡Se tiran ahí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Onichan! ¡Sethat! Ya sabías que sucedería algo así, ¿verdad? Lo sabía Si aún así te sacrificaste ¡Galuf! ¡Espero en el submarino! ¡Promételo! ¡Cambio y corto! ¡Maldita sea, Sethat! Y tú ahí parándole ¡Claro que lo sabía! ¡Era el plan! ¿Qué creías? Pero para vosotros sería demasiado peligroso ir en mi lugar Los cristales han elegido cuatro nuevos guerreros Ellos deben combatir a S-Dev ¡Galuf! ¡Le, Ilevi, Lena, Faris! Está en vuestras manos No temáis Estaré con vosotros Cuando me necesitéis ¡Catapum! ¡Saca Flush! ¡No! ¡Maldita sea, Sethat! ¡Estáte quieto, hombre! ¡Lo siento, Galuf! ¡Jol! ¡Le empujas ahí! ¡Ostras, qué duro, ¿no? A ver, cuando hemos terminado este combate Galuf estaba muerto O sea que, en realidad ¡Jolpe! A esa altura y a esa velocidad El dragón ¡Oh! ¡Levi! ¡Lleva a mí al submarino! Galuf Sezat Lo hemos prometido ¡Debemos cumplirlo! ¡Ay, qué triste! ¡Catapum! No hay que hacer las otras No hay que hacer las otras Supongo que con una sola se... Galuf Galuf No puede quedar nada Tras la explosión Esperad Solo un poco más Solo un momento Vale ¡Oki! ¿Qué hay aquí abajo? ¿Descansamos un poco? ¡Hombre, por favor! En las sillas, ahí En las butacas ¿Sabéis? Una siestola En las butacas ¿Sí? ¿Os habéis sentado en las butacas? A dormir ¿Ya está? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que está... Este está a la suya Sezat, idiota Siempre haciéndote el héroe ¡Hasta el final! Ah, vale, ya está Tenías que... Aguardar un momento Con un submarino Debería ser fácil localizar La cueva de Guido Sí, más fácil que Anado Es verdad La cueva En la isla que se hundió Podemos localizarlo en su marino Como lo lleva Lo superará Solo necesita descansar Bien Tenemos que seguir En la silla Todo triste, ahí Pobre Galuf ¡Oh! ¡Nani! Aquí también habrá Segretitos No hay mapa Sí, hay mapa Fondo marino Cueva de Guido Y Mur Podemos ir a Mur Fondo marino es esto Vale Podemos ir a... ¿Dónde estamos nosotros? Ah, estamos ahí Es que todo es fondo marino Es otra cosa Vamos a Mur, por ejemplo A ver qué hay Vamos a Mur Y así de gratis Tenemos un submarino ¿Ves qué guay? Esto me suena a secundario Y secundario me suena a idolón Y a idolón me suena a invocación Invocación me suena... Sí, por favor ¡Ostras! ¿Un leviatán? Nah, es muy prontito para un leviatán A lo mejor sí, pero... ¡Ay, está cerrado! ¡Yare, yare! ¡Dase! No podemos ir a Mur Hace falta algo aquí, ¿eh? Bueno, no puedo subir, ¿no? O como asciendo No puedo ascender Ah, con la C Ah, entonces a lo mejor sí, ¿no? Oye Quiero meterme en el agua Ah, vale, con la Z ¡Qué raro! Ah, vale, entonces Así sí, llegamos al pueblo Ah, qué guay Vamos allá ¡Eh, pueblo nuevo! ¿Ya o qué? ¿Me vas a dejar bajarme? No me deja No deja bajarme ¿Cómo me bajo? ¡Ah! No me deja ¡Ay, Dios! ¡Ay, ya! ¿Aquí ha estado o no? ¿En Mur? Eh, no me suena, pero... ¿Quién sabe? Esto está abierto, ¿eh? Oye, ¿qué onda en esa casa? A menudo el deseo Deviene del mal Deviene del mal ¡Wow! Profundas palabras ¡Oh, un piano! Estamos mejorando, ¿eh? Oye, oye, oye Ya soy buenísimo Mira eso Está de mi logro ya Mejora todavía con el piano Voy subiendo, ¿eh? Voy tocando todos los pianos Hasta que sea un maestro No No, quiero Salir Si tocas en todos los pianos Que hay en el juego Te... Te conviertes en el maestro pianista Lo típico, ¿no? Que vas por una ciudad Y cada vez que tocas un piano Eres mejor Sin practicar ni nada En plan, tú tocas Eh, los árboles del bosque Están vivos Se entiende la primera mano Y pueden leer la mente Duendes arborreos Ocultan el camino del bosque Los duendes arborreos Son enormemente tímidos Pero si miras los agujeros De los árboles Quizá te hablen Dicen que en el país Más profundo del bosque Muere está el árbol guardián Que protege los sellos Una vez me he perdido En el bosque Una estrella criatura Me vio salir No dejaba de decir Algo como Copu Vale Hay que ir al bosque, ¿no? A esa conclusión llegamos Bueno, porque en la taberna Siempre te dicen cosas Venga, dormir primero 70 guiles Como estos Tengo 84.000 guiles Que no son pocos Aunque luego Comprando se te va todo Eh, voy a comprar Un par de colas de fénix Creo yo Y un par de cabañitas Me va a costar la vida Pero bueno Colas de fénix Me va a llevar 3 Ay, no hay Todo esto que te sube el nivel Y tal Bueno, un montón Pero no lo uso nunca No lo uso nunca Nunco Tienda de magia La mía está súper alejada A ver, ¿qué me cuentas? Eh, oh, sí Oh, papá Oh, papá Oh, papá Esto es que Furia es como locura, ¿no? Y esto es temporal Vale Mago temporal estaría bien Pero... Nada, da igual Oh, papá La magia Hay que ir a esa casa, ¿eh? Y ahí vamos al bosque A ver qué es ese Qué es eso que todo el mundo dice Está cerrado ¡Caspita! Está abierto por el otro lado Mierda 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 Bueno Ya iremos Algún día Someday Vamos a mejorar armas ¿De dónde eres? No puedo creer que hayas venido desde tan lejos Oh, papá La magia a nivel altísimo Eh, un... Pozo ¿Nada? Y aquí habrá algo también, ¿no? ¿Nada? Hum, hum, hum No me fío Ah, nada Lástima Rayos y retruéganos Hola Cuchillo de aire Y arco élfico En serio el cuchillo del aire es Mejor que Que la lanza A ver Sí, es mejor en todo Pues bien Está bien Creo que es la prueba Cada vez más Esto sube el ataque Baja la agilidad Baja la magia Pero no hace lo de robar, ¿eh? Creo que no me lo voy a poner, ¿eh? Porque tampoco me sube tanto el ataque Y baja la magia Eh... Momento Faris ¿Qué otra profesión ha tenido? Monje Y ninja Es que estoy por ponerla monje, ¿sabes? Porque el monje molaba Y además hace 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 contraataque A ver, si le pongo monje ¿Qué habilidad le pondría? Lanza Le pondría Hombre, tiene patada Es que, claro Patada es la que no le puedes cambiar ¿Y el equipo? Optimizado es no llevar nada Nada, nada Vamos a ponernos un draconcino Y ya está Es que, uff Hay tanto Tanto trabajo Que, uff Y si me pongo Espera, espera Voy a probarme un Un ninja Que está como alto También Tenemos lanzar Yo me pondría a saltar Y con equipo Cuchillo de aire No, es que no se pone la... Nada, pues vamos Nada, vamos con... Vamos con draconcino Y ya está Sí, claro También podría ir a la tienda de armaduras A comprarme cosas Pues entonces va con las manos desnudas Uff, es que no lo sé Es que no lo sé ¿Cuál es el otro objeto? No, un arco Vale, nadie puede llevarlo Uff, es que no lo sé Porque no me convence del todo El que tenga draconcino Y concentración Porque uso O uso saltar O uso concentración Uff, madre mía Todo es mejor Eh... Le hacemos un monje Y ya está Una ninja Claro, podemos hacer una ninja Y en habilidad Podemos ponerle... Podemos ponerle... Lanza Golpear con poderes Da continuo Para robar puntos de vida Y... ¿Pero eso significa Que puede llevar lanzas? No, sí, claro Entonces no Pero llevamos el... Llevamos dos cusillos del aire A ver, vamos a comprar para... Eh... Colacia de diamante Es que me voy a quedar sin dinero ya, eh A ver qué puedo vender Es que no... Uff, es que dejarla como ninja Solo por lo de lanzar Es que no uso lo de lanzar Es que no lo uso, ¿sabes? Para eso la dejaba el monje Y le ponemos esto De lanza Es que no lo sé Es que no me convence nada Ah, fucky Vamos a dejar el draconcino Y ya está Con saltar Y con concentración Y ya está Es que está muy bien Concentración y... El monje Y patada No me interesa nada Así que... Vamos a dejar así Se optimiza Y ya está Eh... A ver qué hacemos Quiero vender No, pero... Cago en la leche Ya compré un escudo de diamante A ver, déjame vender Ahora No tengo nada que no me interese Realmente El puñal este Es que esto es una katana, tío Quiero tirar una katana siempre Es juego de oro La danza eólica Sangrienta no El arpa Orquía de oro Creo que la orquía de oro No tendría que haberlo vendido Porque no lo había comprobado Han ido con el mismo efecto de espejos Es buenísimo La danza pesada sí Un momento ¿A qué le podemos poner esto? Con el mismo efecto de espejos Está genial Eso es que no te pueden quitar magia Sí, me lo voy a cambiar por este Eh... Uf, a ver Dos mitras de sabio Dos árboles de diamante ¿Cuál es la diferencia? Será como peor Es peor Es como Ambas son Bueno, no sé A ver Optimizar Optimizar Sí, he visto que se le ha quitado el Esto Lo voy a vender el El que me sobra Esto Con una hipnótica Aumenta la posibilidad de éxito De toda la manipulación ¿Qué manipulación? ¡Ostras! ¿Qué manipulación? Vale Vale 37 ¡37.000 guiles! Venga, toma Para ti No sé No sé qué era Pero 37.000 guiles Como estos Mejor a mí una chica A ver Dos yelmos Es que ya me lo puedo comprar Todo ya Con esa cosa que he vendido No sé lo que era Pero A ver Maravilloso Ya está Podemos vender lo que nos queda Y ya estaría Bastante duro esto Equipo de Gaia Espada sangrienta no Y el modo de oro sí Y escudo de oro también Me quedo con la espada esta La eventualidad De la espada sangrienta Por si en algún momento Llevo a alguien Que pueda llevarla Pero bueno De momento Vale Y a ver el bosque Pues si decían que este bosque Tenía algo Oh Gran bosque de No sé qué Directamente Pero no puedo pasar Mira Me limpiden plantas Ah mira Tiene Qué guay Tiene espejo Viene Viene con espejo puesto Voy a echar Vamos a probar esto A tope Vale He curado Me he hecho a Spear Maldito Vale Son fuertes Vaya por dios Oda Lilliputiense Mini Hoy me he hecho mini Mira es mini Galuf Es mini Galuf Míralo Sí Mini Levi Sombrero de mago Y ahora que soy mini Puedo pasar por algún lado No es que no pare No puedo pasar por nada Ni por ningún sitio Hidrasil Y hacer la mar Vámonos Me quiero ir de aquí Voy a meterle fuego Y a ver qué pasa Si no muero No sé qué está pasando Venga pues Venga pues Es que llevo un cuchillito O sea que El de la continua Hace más daño Con lanza Puede ser O que estos son muy débiles Me voy de aquí Porque no parece que aquí haya Que no pueda pasar No creo que pueda pasar A lo mejor si los tengo todo En lilliputiense Sí pero No Puede ser Que si los tengo todo En lilliputiense Pueda pasar Bueno de todas formas Ya llevamos un ratejo Así que Deberíamos ir dejándolo En el siguiente episodio Veré a ver qué leches A lo mejor si somos todos pequeños Sí que podemos pasar por ahí Así que Lo pensaré Lo pensaré Tengo minimalia ¿No? Mira voy a ver si puedo Y si no pues ya está Y seguiré investigando Al de la continua A ver qué leches Hago porque A ver lo voy a intentar No No parece que pueda Pasar por ningún sitio Pues no No sé cómo se pasa por aquí Pero no Si hago piro No es que no No te deja hacerlo Fuera de Pues nada No se puede No pues ya veremos A lo mejor si que hay una forma Pero bueno yo no la sé ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós